El Parque Bolívar de Buga fue el epicentro de la celebración del Día del Reservista Veterano, que para el caso de la Ciudad Señora, hacen parte de la Organización Reserva Activa Colombiana, ORAC, y de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional de Buga. El Parque Bolívar, ubicado en la calle Primera, entre carreras 12 y 13 del barrio Estambul, fue epicentro de la celebración del Día del Reservista Veterano, que por ley quedó establecido para celebrarlo los 10 de octubre de cada año. Fue así como al acto de ceremonia llegaron 15 veteranos que hacen parte de la Organización Reserva Activa Colombiana, ORAC, y de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Policía Nacional de Buga, Ajunpep, quienes inicialmente disfrutaron de una programación cultural y artística que se les dio en la mañana del domingo. Igualmente, en las palabras entregadas por el secretario de Gobierno, quien representó al alcalde en el evento, y en las del secretario de Cultura, John Edward Roldán Hernández, se hizo exaltación a los años dedicados por estos hombres y mujeres al servicio de la patria. Luis Fernando Gómez Escobar, Elías Villamil Ballesteros, José Óscar Trejos Caicedo, Héctor Fabio Montoya Mora, Jenny Mestil Uribe, Félix Acosta, José Omar Aristizabal Gallego, Paulino González, Leonor Niño Márquez, Fabio Alberto Sandoval García, Diego Fernando Terán Marmolejo, José Alberto Villada Toro, Hernán López, José Salomón Cuadrado Moya y Reynel Hernández Caro, son parte de los veteranos que durante años le brindaron parte de su vida a los colombianos. Uy, le han hurtado lo a Isa, CNC Noticias Buga.